Buena señora en una iglesia hablando con el párroco y dice, mire, yo soy casada, tengo 80 años, 5 hijos y 11 nietos. Dice, y ayer, ayer por la noche tuve una aventura. Y el párroco dice, hombre, ¿ha sucumbido a usted a la tentación de la carne con un hombre? Con un, no, no. Con dos. De 21 y 23 años. Altos, guapos, fornidos, unos cuerpos. Fibrados, unos piercings, unos tatuajes. Dice, bueno señora, tranquila, no se ponga nerviosa. Dice, a ver, ¿cuál es la última vez que usted se confesó? ¿Cuándo es? Dice, yo no me he confesado nunca, soy judía. Entonces, ¿por qué me está contando eso? Dice, eso lo estoy contando todo el mundo.